Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Cómo? No? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 Me puse la bermuda, cruzo siempre, quería tirar toda la basura. Subo al avión y lo único que yo sabía decir era orange, porque no tenía ni idea. Entonces tomaba jugo de naranja, nada más en el avión tomé jugo de naranja, que de ahí me fui hasta Estados Unidos y Estados Unidos a Shanghai. Y ahí empezó una aventura porque me tomé un taxi, imaginate un chino que me lleve un taxi, lo mismo, le mostré la foto del hotel, fui al Kron Plus, sí, sí, me decía, claro, el tipo me subió y me llevó una hora y media arriba del taxi y dije acá me hachuré. Y así empecé, fui a la fábrica y yo quería hacer lo que hacían ellos, ensamblar las pantallas, no quería tener la armada, yo quería ensamblar porque siempre, a mí me gustaba tener mucha gente trabajando y esto siempre lo hacía. Y empecé a traer partes y empezar a fabricar productos acá en Argentina, gabinetes y demás, ¿no? Eso fue en el 2014, ya a fin de 2014. En el 2015 ya la empresa levantó muchísimo. Ya había viajado autores a China, ya, no sé, empezamos a trabajar de una manera que prestábamos un servicio a diferencia de las otras empresas que venden pantallas de red hoy en día. También nosotros brindamos un servicio de publicidad que todo lo que pasa en la pantalla te lo hacemos gratis nosotros. Todo el contenido. Claro, ahí está. Ahí quería, a eso quería llegar porque como yo sé tu historia, me encanta escucharte y me encanta, está buenísimo, pero digo, para ordenar un segundo, te convertiste, en lugar de tener vendedor de televisores gigantes, dijiste, no, yo quiero ensamblar al estilo chino. Diste mano de obra en la Argentina, empezaste a traer componentes, a traer muchos componentes para integrarlo, pero la parte del servicio que es importante también, el empresario, el emprendedor, la persona que quiere realmente trabajar con ustedes, entre comillas, se casa de por vida. Bueno, ¿ustedes por qué? Porque le das todo, le das el servicio, le das la parte digital, le haces los diseños, o sea, si el tipo no puede realmente, el que invierte y cree y entra en la familia de ustedes, tiene todo un servicio. O sea, ahora contame eso, ¿cómo se te ocurrió armar ese producto para tener fidelizado al cliente y decir, loco, el que apuesta conmigo, yo quiero que le vaya bien? Porque, más allá que a ustedes les fue bien, que ahora después vamos a hablar de cuántas oficinas tenés, dónde estás, dónde respuestas, porque también estás por todos lados, está buenísimo. Pero, contame cómo se les ocurrió eso y cuál es el servicio que le das a las personas que invierten en ustedes. Yo siempre lo que aplico mismo con la gente que trabaja conmigo es hacer lo que te gusta, que te hagan, que te hubiese gustado que te hagan a vos. Por ejemplo, yo digo, si voy a invertir, no sé, en ese momento cuando empezamos con el proyecto, valía 250 mil pesos una pantalla LED, una persona que invierte tanta guita, ¿cómo le asegurás que le vas a cuidar eso? Primero, lo que primero que hacía yo, yo viajaba en auto o en micro y me iba a buscar la seña, el anticipo a las provincias. O sea, primero yo quería que la persona que iba a invertir esa plata que conozca y que se la estaba dando, personalmente. Entonces, ¿qué hacía? Mi imagen ya empezaba a recorrer el país, porque se agarraba el auto o me iba a Córdoba o me iba en micro hasta Chilecito y llegaba él y el que conformaba la pantalla veía al dueño. Lo primero que hacía era eso, tratar de que llegara a esa confianza porque a mí me daba miedo que alguien me diera tanta plata. Entonces, yo me ponía en lugar de la otra persona que invertía tanta plata y digo, ¿a quién se la doy? Como primera medida yo digo, quedá tranquilo que yo te la voy a buscar a donde sea la plata. Eso es lo que empezamos a hacer. Segundo, dijimos, si es una pantalla LED para vender publicidad, le tenemos que solucionar el tema del diseñador. Porque una persona que compra una pantalla para invertir y generar dinero, le tenés que sacar ciertos problemas de la cabeza. Uy, ¿cómo busco un diseñador o cómo hago un spot? Bueno, empezamos a tomar el diseñador y te lo hacemos gratis nosotros. Después, para instalar la pantalla, normalmente se necesita un herrero, un electricista. Hice yo, bueno, llamé a mi compadre, le digo, ¿te animás a hacer esto? Sí, bueno. Empezamos a hacer nosotros las estructuras. Y nosotros se las empezamos a llevar. O sea, todo estaba incluido en el precio. Desde Jujuy a Tierra del Fuego, nuestros camiones van, te la llevan, te la instalan y te hacemos la conexión eléctrica y te dejamos funcionando el producto. Entonces, lo que empezamos a decir que es LED en mano. Un servicio íntegro donde vos te preocupás solamente para buscar el cliente de la pantalla. Del que te va a publicitar y del que le vas a cobrar una mensualidad. Lo que hacemos es que la gente se olvide de los problemas. Todo lo que es electrónica puede tener fallas como cualquier, no sé, cualquier producto electrónico. Lo que nosotros hacemos es que no te puede durar más de dos días la falla. Si te dura más de dos días es un problema tuyo, que no me estás diciendo que hay un problema. ¿Se entiende? Entonces vos nos llamás y te lo solucionamos. No hace falta viajar. Creamos tanta buena relación con los clientes que... Che, ¿por qué vas a ir a la pantalla a abrir la puerta? Fíjate el cable y sí, lo cambiá. Lo que ya está. Creamos una relación. Es como una familia gigante la empresa. Porque tenemos más de 2.000 clientes. Y nosotros, a mí, me llaman, yo atiendo el teléfono de un cliente hacia un reclamo. No puede durar más de 20 minutos sin ser de vuelta a la llamada. Eso lo aplicamos en todos los países. Qué va a ser. Y el producto de por vida, o sea, de diseño. Vos tenés como una especie de garantía también de técnica, pero aparte le haces el diseño de por vida. O sea... Hasta que esté viva la pantalla, hasta que esté vivo yo, hasta que esté vivo vivo. No hay límite. Porque, a ver, más publicitás, más clientes tenés, vas a querer otra pantalla. Claro. ¿Se entiende? Es algo que me decían, pero si yo te pido 100 spots, y si me pedís 100 spots, quiere decir que tenés que comprar otra pantalla. Claro. No te va a alcanzar con la pantalla. No te alcanza, entonces lo damos gratis. Y lo que pasa es que los motivamos a que vayan a hablar con sus clientes, que les den ideas para publicitar. Constantemente sacamos ideas para brindarles a ellos que siempre tienen un apoyo publicitario atrás de lo que es los contenidos. No son figuras 3D, no son de última generación los diseños, pero son exclusivos para la pantalla. Para los que se ven en la pantalla está más que bien eso. Pero es un algo que se le da que no te lo da nadie, porque es servicio. Y el servicio no lo cobras. ¿Se entiende? El servicio está puesto en el producto, entonces no lo cobramos. Y a veces cuesta entender que es gratis. Sí. No, aparte, el modelo de negocio que vos tenés es, bueno, la persona que invierte en una pantalla. Contanos un caso típico de cómo te la paga, porque yo sé que hasta le das cuotas. O sea, cómo ves el caso. ¿Es un caso típico emprendedor que dices, quiero, me animo, no sé, tengo un kiosco y quiero ponerle arriba, si tiene permiso municipal, no sé cómo son los temas de la comunicación aérea. O sea, cada lugar tiene su permiso o no, porque puede hacer cáncer. Pero, Juan, está bueno eso lo que me preguntaste, porque yo en mi época, si yo quería comprar una máquina de imprenta, tenías que tener requisitos. Cuenta de banco, chequera, o calificar en algún banco para que te den el aval. O te piden una garantía propietaria para poner de garante. Y yo me pongo en el lugar del que tiene ganas de hacer algo y sé que lo puede hacer. Entonces vos tenés que apostar en esa gente. ¿Y qué hacemos? Me dan casos, por ejemplo, no sé, en Jujuy. Me llama Carlos de Jujuy. Mirá, Javi, quiero comprar una pantalla de 3x2. Tengo el anticipo, pero no tengo cómo pagarte el resto con cheques. No hay problema. Hacemos un contrato y firmás 12, pagaré, porque le damos 12 meses de plazo. O sea, instalamos la pantalla el 1 de julio, poneré, y el 1 de agosto recién pagaría la primera cuota. Le damos más, 30 días más de changüí. Lo único que te pedimos es que certifique la firma en un esquivano y ya está. ¿Sabés cuántos casos que hay gente que puede estar en un veraz por una tarjeta que te quedó colgada, o por una deuda que tuviste, y acá en este país te crucifican? Y el tipo por ahí tiene las condiciones de emprender un negocio, pero no hay nadie que te apoye. Bueno, nosotros lo hacemos, lo financiamos desde nuestra nueva empresa. Y esto es lindo contar porque la vez pasada cuando me llegué a la entrevista, tengo el 85% de casos que a mí me pagan la cuota. En pandemia, en cuarentena. Se ve que formamos tanta buena relación con la gente que dicen, vamos a pagarle a los pibes. Siempre. Entonces vos apostaste, vos creés en ellos. Entonces ellos también te van a apoyar a vos. Hay mucha gente que no tiene las condiciones bancarias para hacer un crédito. Bueno, yo apuesto darle una mano a ellos. Y el tipo de cartel, digamos, que vos haces, lo podés instalar tanto en el medio, en el costado de un camino, en una terraza, o sea, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo motivás a la gente? ¿Cómo una persona sabe que puede tener un cartel y lo puede instalar para publicidad? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener? O sea, ¿qué temas municipales, temas de altura, temas...? Está bueno, es sencillo realmente, vos me decís, mirá, yo vivo en la esquina, la verdad que es la vuelta, muchos le dicen la vuelta al perro en los barrios de las provincias, o en el interior de Buenos Aires, o en Castelar, o acá en Caseros, o donde sea. Y hay una esquina transitada. Bueno, colocá la pantalla ahí, normalmente se pide utilización en la municipalidad, que eso lo gestiona cada uno que compra la pantalla. ¿Por qué? O pagás un canon de publicidad, como un cartel, o podés hacer un canje. Mirá, yo pongo la pantalla y te paso minutos por día de la municipalidad, de la parte de cultura, o llame al 911, o al teléfono de la mujer, o hoy día lo que es el coronavirus, información, prevención. Hacés un canje para que, total, la pantalla no genera gasto, ya la compraste. Vos tenés una tele, tenés que encender y pasar publicidad. O sea, que en eso no tendrías problema. Es un caso, cada localidad es un caso particular, ¿no? Se puede gestionar. Y después, cuando vos conseguiste esta esquina, que nosotros la ponemos donde sea la pantalla, porque no hay límites, si no hay nada, se pone una monocolumna y se planta ahí, en el medio de una plaza, y después va como vos ofrecías el servicio a la gente. No sé, tenés una pizzería, le decís, che, vas a publicitar, te salen, no sé, 3.000 pesos por mes, acordate, el día del amigo sacó una oferta. Vos tenés que estar constantemente a tu cliente, motivarlo para que publicite. Si vos ponés la publicidad que no se cambia nunca, es aburrida. Entonces, como nosotros te damos esa facilidad de cambiar la publicidad, cuanto quieras y cuantas veces quieras, hay clientes, lo motivás bien. La juguetería, che, viene el día del niño, vienen los reyes, si sacás una oferta, si mirás la pantalla, te descuento un 5%, o querés publicar 6 cervezas, 100 pesos, no sé, lo que quieras, nosotros te lo hacen. Pero siempre vos motivando al que va a publicitar, ¿se entiende? Sí, y esto está buenísimo. ¿Ustedes tienen algún modelo, por si alguien quiere, algún oyente quiere invertir, decir, che, tenemos, sabemos de un lugar donde hay espacios disponibles, o donde un municipio que necesitan, o sea, también generan ese tipo de negocio, como la gente tiene que venir con el espacio determinado, porque capaz que hay gente que escucha. El otro día yo veía las preguntas de la otra nota que te hicimos, y decías, qué bueno saber dónde habrá espacios disponibles, en algún lugar, en alguna localidad, que no sé yo. Entonces, ahí dicen como para... ¡Ay, Dios, Juan, soy infinito! El tema que va a... La casa de la tía coca que está en la esquina. Le decís, ¿cuánto me cobras para poner un espacio ahí? Yo acabo de ir a poner una pantalla. Le decís, no sé, dame 5.000 pesos por mes, 6.000 pesos. Y hacer un contrato con ella. Claro. O sea, el espacio de él está en todo. O sea, todos están disponibles. Es de cómo vos vas, y si lo propones, no sé, encontrar gente que te alquila la terraza para poner una pantalla. Pero de eso hay un montón de casos. Sí, a mí me traes lindos recuerdos. Teníamos una agencia de marketing en Palermo, una agencia de publicidad y marketing, que es la tribu creativa que hoy existe en nuestra agencia. Y estábamos en Pasaje Russell y Borges. Borges, que venía de la Plaza Serrano. Entonces pasaban todos los autos y se chocaban con un cartel mano izquierda. Y bueno, nosotros estábamos en la planta alta y en la planta baja había una zapatería. Entonces nos puteaba porque le habíamos puesto una lona de cachamá gigante. Porque la terraza, el espacio aéreo era nuestro. Nos denunciaba con la municipalidad y todo. Pero me hiciste acordar, yo era, no sé, hace 15 años atrás, era más joven e intrépido. Entonces decía, y meto un bastidor también, como vos, lona. Llamo al que imprime la lona, me hice una lona de cachamá. Después le vendimos a Megatlón también un espacio y nos metía ahí arriba. Entonces hacíamos mitad para el cachamá y mitad para Megatlón. Y cómo convivía en las marcas. No era digital, era de lona, pero me hiciste acordar. Me trajiste lindos recuerdos, digamos, de Palermo. Y es eso, el espacio aéreo era terrible porque los autos, la circulación era mucha. En Palermo, de la Plaza Serrano, había dos cuadras. Pasaban todo el tiempo autos colectivos, de todo. Estaba buenísimo. Gente caminando por ahí en la planta. Toda la parte de Palermo, Soho, viste, toda la gente caminando. Entonces las marcas estaban buenísimas. Y la terraza era nuestra, estaba ahí. La teníamos alquilada por contratos así de a tres años. Entonces estaba buenísimo. Hasta que llegó la zapatería y nos mandaba la municipalidad. Cada rato un día nos hicieron bajar todos. No hubo canon ahí, no nos aprobaron el canon de la terraza. Nos hicieron bajar todos. En Palermo no existió la buena onda del municipio, pero no importa. Pero tú me hiciste acordar de eso. Lindos recuerdos. Y bueno, ¿cómo? Entonces, vos tenés el modelo de negocios este. Decía la gente, te financio, te anticipo. El tema es que se convierta en un emprendimiento que cuando más publicidad vendés y mejor la vendés, más rentable va a ser. Recupera la inversión y vas acompañando las cuotas después con este crecimiento. La idea está que el 50% que se financia se paga en un 89%, 90%, con lo que vos recaudás de publicidad. Acordate que nosotros dábamos 12 meses, pero la pantalla te dura mínimo 10 años. O sea, mínimo 10 años en la garantía. O sea, que nosotros sabemos, son 7 años que tenemos pantalla instalada y están en perfectas condiciones. Son 10 años que sabemos que va a funcionar perfecta. O por ahí son 15. Porque se le calcula vida útil vendida, encendida a las 24 horas y con el 100% del brillo. Y nunca están así. Entonces, se le va a calcular que son más de 10 años. Entonces, uno que invierte, no sé cuánto negocio hay que lo podés recuperar en 8 meses, una inversión o 9 meses, o lo sumo como mucho tiempo en un año, y que te queden 9 años para que siga siendo rentable. El negocio está bueno. Más en la época que vivimos que vos necesitás hacer publicidad. Y a veces me preguntan, yo vivo en un pueblo de 10.000 habitantes y ya hay una pantalla. Ahí tiene que haber cuatro. Más pantalla, hay más competencia en publicidad. Y la gente también se anima a hacer más publicidad. Vos necesitas, cualquier negocio necesita hacer publicidad. La pantalla no quiere decir que vos pongas una pantalla y el que ponga la publicidad va a vender más. No, la pantalla es un recordatorio. Es un recordatorio de imagen, un llamador. Es algo para que, una presencia. Después, obviamente, podés generar muchas ventas al cliente. Pero vos no podés garantizar eso, ¿se entiende? Sí, por supuesto. No hay que hacer mala praxis en la venta. O sea, el tipo tiene que entender para qué es ese medio de comunicación y que es un recordador, o sea, un llamador. Para que te tengan en la mente, listo. O sea, que seas una opción. Cuando el tipo esté listo para comprar, que vos te acuerdes, porque lo viste ahí en esa pantalla, te ayudó. Es que existe el combo. Radio, televisión, pantalla de LED. O sea, tenés que estar en todos lados. Si la pantalla lo coge, es que tiene una visión diferente. Yo soy imprentero. Si vos mandaste a imprimir 20.000 folletos, y te comiste mal el teléfono, a la basura los folletos. Y si tú le pones publicitario, lo solucionaste en 5 minutos. Claro, exacto. Hablando de spot publicitario, Javi, te pido, vamos a la tanda, vamos al corte, así volvemos. Dale. Porque son los Javieres. También está Javi vos y Javi en la operación. Así que a Javi y a Tincho les pido que nos manden al corte, ujete, así volvemos con este caso, que es genial. Muchísimas gracias. Vamos al corte. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Me meto en el mundo del fútbol Me meto en el mundo del Racing Club de Avellaneda ¿Sabes por qué? Porque Pablo Ruiz, gerente de marketing del club, me contó la nueva movida de Racing para sus socios ¿En qué consiste? Bueno, en ofrecerle a los socios un cupón de descuento por el valor de la cuota social para las compras de la tienda online La promo, ojo, es buena esta, es acumulable con el descuento habitual del 15% que se le ofrece al socio en cada compra Bueno, de esta manera, ¿qué dicen en Racing? Te devolvemos el valor de tu cuota Y de esta manera, con ese cuponcito, ¿quién dice vos? Ya podés comprarle el regalo a tu viejo Claro, no, si es fanático de Racing Club Racing Club de Avellaneda Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venimos a encontrarte Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV Hacer crecer tu empresa Muchísimas gracias al lado Daniel Que nos endulza la tarde El otro día estuve con Daniel En uno de sus grupos La pasamos muy bien En su grupo de empresarios En Cañón A Fer Iglesias A su titular También por seguir acompañándonos Bueno Javi Contame ahora Cómo Cómo es este proceso De vivir a Río Gravión Porque Lo que ustedes han crecido Y todos los países Que te has recorrido Es fundamental Para que el emprendedor Diga Opa Hasta ahora hablamos Hablamos del cartel De la provincia Del municipio Del kiosquito De la tía Pero ninguna tía No tenés tantas tías En todos los países Así que contame ¿En cuántos países estás? Y cómo te las pasás viajando? No y ahora Bueno Primero que arrancamos En 2016 Fue España Armamos una empresa En Madrid Ya instalamos una nave Como se dice allá Para vender pantallas A las iglesias Empezamos en Argentina Y la verdad que Resultó muy Muy bueno Trabajar con las iglesias Porque las iglesias Normalmente tienen proyectores Imagínate un proyector de luz Un proyector que emana luz Porque es eso Si hay luz Dentro de la iglesia No se ve nada Nada Y vino un pastor Fue exactamente En noviembre del 2016 Me dice Quiero comprar una pantalla Para la iglesia Y cuando le di el precio Salió volando Y le digo Pero Escuchame En ese momento A la iglesia Nadie le daba nada Porque Las iglesias cristianas Son No tienen Un recurso legal O digamos La cuenta del banco Porque es así Es una iglesia Y le digo Mirá Vamos a hacer una cosa Yo no tengo garantía Propietaria para pagarte No Vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar Y te voy a financiar La pantalla En 12 Juegos Sin interés Me dice En serio Bueno El pastor se puso A llorar de emoción Fui a mi casa Le digo A Jessica Hagamos una locura Creemos una empresa Para ayudar a las iglesias Bueno Obviamente que siempre Estamos locos Y le digo Pensá un nombre Ponle el Nexo Me dice El Nexo Entre vos Y la iglesia Listo Le pongo el Nexo Llamé al pastor Le digo Vení Te la financio En 12 meses Y qué requisitos Me pedí Vamos a firmar un contratito Y yo te pagaré Nada más Nada más No nada más Lo único que te voy a pedir Una condición Que digas Que no sea una Una empresa Para ayudar a las iglesias Instalamos la pantalla En diciembre Del 2016 Y de ahí No paramos En instalar pantallas En las iglesias cristianas Nos fuimos a España Acá llevamos 2000 iglesias Más o menos instaladas En Argentina En Argentina Y seguimos hoy en día Enviando pantallas Fuimos a Madrid De Madrid Me acuerdo que A los 6 meses Hay una Una convención De cristianos Y me dicen Mirá Te quiere venir a ver Una comitiva Te va a ir a ver A la empresa ¿De dónde? De Costa de Marfil Costa de Marfil No sabían de que Ah Vaya No sabía Que era en África Entonces Me vienen a ver Yo me acuerdo Que hacía 6 grados Yo estaba en Bermuda Camuflada Una remera Aguacanda Hablando Con los muchachos Que eran 12 2 metros 50 cada uno Tremenda bestia Y Ellos hablan en francés Tenían traductor ¿Viste? Y me dicen Bueno queremos Comprar todas pantallas Pero queremos Que pongan la empresa En Costa de Marfil Obvio Voy para allá Le dije Volví a Argentina Me di la vacuna Estuve 10 días Y me fui a Costa de Marfil Con un amigo Que invirtió dinero Que es Juan Pablo Que es socio mío A lo que es afuera Más loco que yo Y nos fuimos a Costa de Marfil A instalar la empresa Nos fuimos un lunes Nos volvimos El otro lunes Ya con una empresa Montada Empleado Y yo de ahí La duré Durante 8 meses Me iba todos los meses A Costa de Marfil Me hacía Argentina San Pablo San Pablo Etiopía Me quedaba Me he ido a Etiopía De ahí me iba a Costa de Marfil Volvía Me iba a España Pasaba por Francia Volvía a Argentina Eso lo hice durante 8 meses Porque después ya Me saturó O sea No podía viajar tanto Pero vendí En 80 iglesias Instalé pantalla En lugares que Bueno ahí es donde Alimenta a la persona Porque uno está acostumbrado A una vida Y ves Otra clase de vida Ya Digamos Mucha pobreza Pero las iglesias Son muy grandes Y creen mucho Entonces necesitaban Las pantallas Lo usaban hasta como cine Ahí la gente No va al cine No conoce La verdad que Alimentaba mucho El corazón Todas las cosas Que hacíamos Después De Costa de Marfil Sale Bolivia Tanta Cruz También Santa Cruz Acá en Bolivia Hermoso Y tengo ahí Creo que hay 15 empleados Tengo ahí En Santa Cruz En Bolivia De Bolivia Nos fuimos a República Dominicana A Punta Cana Tengo la empresa Ahí trabaja mi hermana La manda Mi hermana Está trabajando allá Hoy en día Ella Está viviendo allá Después salió Uruguay Montevideo Lima Perú Y la verdad que ya Por ahora Tengo Para ir a muchos lugares más Pero Obvio No te da el cuerpo No Ya no puedo viajar tanto Porque yo Durante 3 años Más o menos Cada 15 días Tomo un avión Claro Si tuviera un avión Bajar Es lindo Pero bueno Te alejás de la familia Te alejás de las nenas Porque uno piensa que Esta se la pasa volando No Yo lloraba Muchas veces Llorando arriba del avión Por ahí Me perdía un evento De las nenas En colegio El día Niño Y yo estaba Porque Cuando vos generás empleo Los tenés que cuidar también Tenés que cuidar a esa gente Entonces Creás una responsabilidad Tan grande Que no podés dejar Nada Que se caiga Y como vos Alimentaste una imagen Tuya De que vas Y vendés Y que hablás Y que sos cara dura Te esperan Yo llegué de Dominicana El 9 de marzo Y me llama Y me dice Mirá hay que cerrar un negocio grande Y tenés que vivir vos Pero está mi hermana Y yo no Quieres que estés vos Y me tomé el avión Y me fui Y todo eso Te desgasta Físicamente Obviamente Pero La experiencia gigante La que uno logra Pero no es No es algo fácil Digamos Tenés que estar preparado Para Para saber lo que querés Y como yo todavía no sé Lo que quiero Yo lo sigo buscando Ahí está Aparte estás loco Como dijiste Las locuras que encarás O sea Está buenísimo Es que Es ese sentido Del emprendedor Para mí Es que Si vos tenés una meta Llegás hasta ahí Y ya la cumpliste Y como yo todavía No me puse una meta Sigo buscando eso ¿Se entiende lo que digo yo? Sí Hasta que lleguemos A la base espacial Con las pantallas Y por eso Yo ya te estoy diciendo Capaz que Te apoyás En generadores Y ponemos Le decimos A Don Tesla Che Ponemos una pantalla De publicidad allá arriba Y Tal vez tenemos que tomar El SpaceX Para Y viajar al espacio Para las pantallas Yo iba a llevar Yo quería Yo quería Estar la pantalla De las marvinas Claro Obvio Yo te juro Es más Yo este año Si me puse un desafío Que era venderle Pantalla a los chinos Claro Yo venderle a ellos Claro Y bueno Pasó todo esto De la pandemia Que se me achicó Eso Pero te puedo asegurar Que nos voy a envadir Con pantalla a los chinos Y cómo Cómo la estás llevando Para Ahora ya nos quedan Hay cuatro minutitos Para que se nos vuele todo esto Pero Cómo estás llevando Ahora Vos que estás loco Con la familia Las nenas Cómo estás llevando La pandemia Tu gente La cuarentena Porque sos tan responsable Por todos tus equipos En tantos lugares diferentes ¿Has tenido algún problema Coronavirus Esas cosas O por suerte no No nos tocó En ninguno de los países En todos los países Estamos Se le mantienen los sueldos No se le toca nada Porque Son familia Y la verdad Que hicimos un buen trabajo Para sostener En Bolivia Fue el lugar más duro Que hubo Porque hasta la policía Los militares No te dejaban salir de la calle O sea que Fue el lugar más duro Pero los chicos Todavía hacemos Dos veces por semana Hacemos uno Con el tam Los hablamos En Dominicana Se levantó un poco Y acá en Argentina Vendimos mucho Sí La verdad que No nos podemos quejar Porque la gente Sigue apostando Creamos un tótem De dos metros de alto Por uno de ancho Con sonido De pantalla de LED Para comunicar Sobre los cuidados Y toda la información Sobre el coronavirus O sea Te sigue para publicitar El negocio Y también ayudar A concientizar Y empezó a dar resultado También ese producto Pero como te digo siempre Mucha publicidad Mucha Digamos De estar siempre metidos De informar todo Y de De poner que uno Lo que está haciendo Es algo consciente O algo Algo logítimo ¿Se entiende? Me llaman Y dicen ¿Qué habla Javier? Sí Te hablo yo Te digo Qué producto es Cómo es No nos podemos quejar Cómo nos está yendo Yo sé que muchas empresas Les van mal Yo cuidía Cuidía a mi gente Pero yo sé cuidar a la gente Tomamos empleados Tomamos más empleados En esta época Y estamos Felices Estamos muy felices Por cómo nos está yendo A pesar de Que el país No está En la mejor Digamos ¿No? Pero No, no Pero se entiende Ustedes trabajaron Hicieron bien los deberes Para llegar a este momento Y si te sorprendía Algo malo Estás preparado Tenés tu En la espalda Y la mochila Sabiendo que Tenés equipos En diferentes países Y hay que responderle Como corresponde Y lo pudiste lograr Y bueno Eso es el El sueño de todo Poder tener Nuestro emprendimiento Nuestro negocio Que esté sano Y que podamos seguir Manteniendo nuestros equipos Y está buenísimo No, porque Cuando uno tiene la mentalidad De que si perdés De ganar No tenés No te haces problema No hay camilo el vaso Como lo dirán todos Para mí Siempre tiene algo Entonces No me interesa Si pierdo Porque Mientras Lograr hasta hoy en día Mantener la empresa Los empleados Eso es Algo glorioso Después De gran época Me puede ganar plata Pero hoy en día Mi meta O sea Lo que es hoy en día De este año Es llevar bien Es seguir navegando En este marco turbureto Y seguir navegando Como capitán Ahí del barco Y tenés que llevarlo adelante Y ahí está Con todo el equipo Y la tripulación arriba Ese es el espíritu Así que bueno Javier Se nos voló El tiempo Y te agradezco Te agradezco muchísimo La verdad Es un lujo Espero poder Robarte más tiempo Otra vez Y Después vamos a quedar Le voy a pedir a Tincho El celu Porque Me han ofrecido Una cosa Para la Secretaría PYME De la ciudad de Buenos Aires Para Hay un montón de empresas Que no Comercio No le está yendo bien Como para hacer una charla Todo para PYME A Donor Yo también Yo no puedo nada Para dar Estímulo Y ayudar a pensar Que les abra la cabeza un poco Y la verdad Que tal vez podemos Y hacer algo juntos Porque vos tenés Toda esa guerra Que hace falta Contagiar a la gente Si sirve para ayudar Contá conmigo Yo jamás Me voy a haber vencido Siempre voy a estar Sí, sí, sí Por eso Te agradezco Te felicito Y te agradezco O sea Las dos cosas Pero ahora está buenísimo Tener un caso como el tuyo En un programa de radio Así humilde Y pequeño En una radio Que no es de las de primera línea Así que Muchísimas gracias Que nos hayas dedicado tu tarde Y bueno A seguir para adelante Ayudando gente Está buenísimo Y que la empresa Triunfe Obviamente Como seguidas Gracias por invitarme No, por favor Bueno, seguimos en contacto Javier, un gusto Un gusto No, Mavi Vamos, Javier Muchas gracias Gracias, Javier Bueno, Mavi Te sorprendí Con el caso de hoy No dije nada Que iba a venir Ya sabés Como me digo Como digo Me voy lleno de espíritu Pyme Y emprendedor Hoy es uno de esos casos Yo tengo mi hijo Por rebelde El día de hoy Porque la crema Como se llama El acondicionador Me puse el de Tini Y bueno Suéltate el pelo Como hablábamos Viste Con las cacos Estamos hablando De spot publicitario Yo quería que me digas ¿Puedo inscribir Juan En una pantalla Así que Por favor, Javi La placa para presentar Creo que es herramienta De Mavi Las herramientas de Mavi Por favor Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Buenas tardes Nuevamente Ahora Se puede saludar Sí Y que es recargada De energía De arranque ¿Viste? Que bueno Es un divino Es un genio No es que Lo quiero en el equipo Quiero estar en su equipo No es que Yo no soy capitán De nada Qué grande Jugar con este muchacho Yo quiero que me asume A su equipo En estos días Está bueno Escuchar de estas cosas Buen día Así que bueno Les traigo hoy Una nueva herramienta Sigo investigando un poco Todas las herramientas De Google Porque como bien sabrán Pandemia de por medio Habilitar Muchas de las aplicaciones Que tienen De manera paga Digamos Están abiertas gratuitamente Así como en su momento Hoy está Google Active Google Active Es la plataforma De capacitación Que tiene Google Donde podemos hacer cursos Ya sea A través de webinars A través de Distintas Módulos Que tienen habilitados Hay 3 pilares Por decirlo de alguna forma Sobre los que se pueden hacer Estos cursos Uno tiene que ver Con lo que es Desarrollo profesional Donde tenemos Incluso capacitaciones Para mejorar la marca personal A nivel digital Otro es Marketing digital Donde podemos Digamos Hacer capacitaciones Desde cómo manejar AdWords Cómo manejar Marketing digital Cuáles son las herramientas Que tenemos a disposición Dentro de la plataforma Para poder utilizarlo De manera óptima Y después Otra Que para mí Es por ahí La más curiosa Que tiene que ver Con datos y tecnología Donde tenemos Inteligencia artificial Bitcoin Y demás Lo positivo De todos estos cursos Ahí estamos viendo Algunas imágenes Es que más allá De hacer los cursos Independientemente Hay algunos Que van desde Dos horas De duración Hasta 20 horas Todos tienen certificaciones Todos te entregan Una certificación Avalada por Google Pero lo positivo Pero lo positivo Es que tiene una opción Que se llama Plan de formación Donde se pueden ir Acomodando Digamos Y agregando A la planificación Propia de cada usuario Cuáles son los siguientes Cursos que quieren ir haciendo De acuerdo a las actitudes Que quieran tomar Por ejemplo Yo estuve haciendo De lo que es Manejo de AdWords Y ahora Lo que hace Es una vez que yo finalizo Y me certifico En ese curso Me va indicando Cuáles serían Los siguientes Que debería hacer Para profesionalizar Ese tipo de Esa capacitación inicial Para todos La verdad No solo está abierto Digamos En la totalidad De sus cursos Sino también Que me permite a mí Seleccionar De acuerdo al nivel Que yo tenga Puede ser principiante Intermedio O avanzado Y lo que hace Google Es ir tirándome Opciones de curso De acuerdo a las que yo Voy seleccionando Acordes al nivel De profesión que tengo La verdad es que Son todos Súper interesantes Es recontra Intuitivo Se tienen que registrar Por supuesto Con un mail de Gmail Creo que igual A esta altura Casi todos tenemos Y si no Es muy sencillo De darse de alta Y una vez que Hay algo Que no es menos positivo Que es Una vez que ustedes Se adelantan Vinculan Comienzan el curso Pueden frenarlo Y continuarlo En otro momento Digamos Si así sea el video La mayoría De los cursos Que hoy tenemos online Una vez que ves el video Digamos Tenés que verlo completo Y hacer el ejercicio Porque es por tiempo Bueno A diferencia de esto Ganó Y me parece algo positivo Porque hay como Una intencionalidad De realmente Que incorpores Los conocimientos Y que lo entiendas Y no solamente Tendrás que pagar Para poder volver A hacerlo Que suele pasar En la mayoría De los cursos online Así que bueno Los invito A que ingresen La página Es directamente Google Activate Ahí como están viendo Aquellos que lo estén viendo Desde YouTube Ingresan Y tienen toda La selección De cursos Ya si quieren Pueden iniciar Con uno más cortito De 2 horas Como para ver Cómo es la dinámica Cómo funciona y demás Y después Y ya embarcarse Por ahí En los que tienen Más de 6 o 7 módulos Que son los que tienen Mayor duración Los más largos Exacto Sí, los más largos En realidad Profundizan los conceptos De los primeros O de los cursos más chicos Así que Nada Los invito a que lo naveguen Como siempre Investiguen Prueben Yo les dejo Enfrenadores.tv El link Y cualquier duda Que llegan a tener Me lo pueden preguntar por ahí Qué grande Qué grande Bueno Muchísimas gracias Es una herramienta Por lo que veo Buenísima Aparte Todos se pueden capacitar Todos los que somos Pymes Emprendedores Podemos entender Un poquito más Y aunque no lo implementemos Nosotros mismos Y busquemos un proveedor externo Saber qué pedir También es importante Si armamos nuestro departamento De marketing Y tenemos alguna persona interna Saber qué pedirle O qué competencias Necesitamos que tenga esa persona O si contratamos Una agencia O un asesor externo Saber qué pedirle Está buenísimo O sea que Capacitemos Que nunca está de más Y sobre todo En el mundo digital Y creo que Ya la pandemia Nos demostró Cuán importante es Este mundo Sí No Que lo positivo De esto Es que También los trabaja Con casos O sea Por ejemplo No sé Toma caso puntual De la difusión De la difusión de una empresa Y va desarrollando A medida que van pasando Los módulos Cuáles serían Las acciones Correctas Que debería ser Y es súper intuitivo Digamos Es muy fácil Cuando lo aplica A un concepto Concreto Y no por ahí A palabras difíciles Para los que recién Por ahí Están familiarizando con esto Qué grande Bueno Buenísimo Muchísimas gracias Por la herramienta de hoy Por favor Y bueno Ya como Como me gusta decir Que creo que La semana pasada No lo dije Así que lo voy a decir hoy El tiempo es tirano Se nos ha volado Por eso qué grande Por un año estuve Con el tiempo es tirano Y la semana pasada No lo dije creo Así que Se nos ha volado el tiempo Les quiero agradecer muchísimo A todos los que nos siguen Nos escriben Este programa Después lo colgamos En todos lados En el canal de YouTube En las redes En Instagram Un poco en LinkedIn La verdad que Funciona bárbaro Cómo va teniendo visualizaciones Y se va compartiendo Así que gracias a todos Gracias Javier Gracias Tincho y Estefano Gracias Mavi nuevamente Bueno Como me encanta decir A mi princesa Sophie Haas Y a mi reina Mariela Que me acompañan siempre En las locuras Que hacemos desde casa Y cuando no estamos en casa Siempre con locuras nuevas Así que está buenísimo Y me encanta Y bueno Vamos a terminar Si tenemos las plaquitas Del mano a mano Así los espero Que jueves 16 horas Con Sandro Carzaba El director regional de LinkedIn En el mano a mano A las 16 en vivo Por LinkedIn Live Y por supuesto Bueno Ya tenemos el segundo episodio Colgado del podcast Ideas Generadoras Espero que el tema Les interese El episodio 2 Es liderazgo ágil El primero fue propósito Ya me acuerdo De estos dos Uno estoy leyendo Y el otro me acuerdo Pero la semana que viene No pretendan que me acuerde De los dos anteriores A no ser que me hagan una placa Con todos los nombres El uno fue este El dos fue el otro Si no ya me voy a olvidar Porque hasta tuve que pensar Cuál fue el primero Propósito Hablé del propósito empresarial Así que bueno Les agradezco muchísimo A todos Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes De 16 a 17 Por esta casa de comedios AM1220 Y en todas las redes Y los esperamos Les deseo muy Pero muy buena semana Y gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora tenés más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Ecomedios Agradecemos lo que sea Cosmos Agradecemos lo que sea BRO Y Gracias.